Mateo tiene que realizar varias tareas, tan simples como hacer su cama, cepillarse los dientes o recoger el desorden de su habitación. Pero una serie de acontecimientos inesperados le complicará su objetivo. La desbordante imaginación de Mateo hará que mamá y papá entren en su juego. ¿Conseguirán finalmente que Mateo realice sus tareas? Ahora me encargo yo, una historia fresca y divertida.